El ejercicio 2, ¿qué es lo que dice? Bien, dice... Asume que x es una variable aleatoria continua, positiva, con función de densidad, f de x, ¿no es cierto? Y media mu, dice, demuestra que g de y, ¿no es cierto?, esta es la función de densidad, tomo el valor de 0 si y es menor que 0, y g de y igual a y por f de y, f de x, y, ¿no es cierto?, dividido entre mu, para y mayor o igual a 0, ¿no es cierto?, es función de densidad. Ok, entonces, acá, para poder demostrar esto, noten que aquí se está hablando de dos funciones de densidad, ¿no?, Ok, o sea, dos variables aleatorias, ¿cuáles son esas dos variables aleatorias? X y Y X y Y ¿Cuáles son esas dos variables aleatorias? ¿Están ahí o no? X y Y, exactamente Ok, X y Y Entonces, pero la, digamos, la función que en cierta forma estamos partiendo como conocida es la función f de x, ¿no? Y sabemos que su media es mu O sea, a partir de esa función se está construyendo otra Y esa otra función se llama g de y, ¿no? O sea, se define, a partir de x se define la función de densidad g de y Que obviamente depende de x, ¿no? Ok, entonces, para estos valores, ¿no es cierto?, de y que toma menor que 0 y g mayor o igual que 0 Entonces, ¿cómo podríamos definir en este caso la función de densidad? ¿Cómo podríamos definir o decir que g de y es una función de densidad? ¿Alguien, alguna idea? ¿Algo han intentado acá? A ver, ¿qué podríamos hacer? Es continua, profe Profe, si es continua, es integral del infinito al infinito Sí, 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 claro Sí, sí, claro Exactamente Entonces, para esta parte, para poder ¿Qué de y debería ser mayor o igual que 0 y la integral debería ser 1? Exactamente, exactamente La propiedad que habría que utilizar acá es la propiedad de las funciones de densidad, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Vimos una propiedad Dos propiedades tienen las funciones de densidad La primera es que este g de y tiene que ser mayor o igual que 0 Y aparte de que g de y, ¿no es cierto?, La integral de toda esta función, ¿no es cierto?, a lo largo del dominio O sea, de 0 hasta más infinito Tenía que ser, este, tiene que ser igual a 1, ¿no? A la unidad ¿Ok? Entonces acá la pauta para poder resolver en este caso es, este Plantear justamente por propiedad, ¿no es cierto?, decir qué cosa Para que g de y sea una función de densidad, entonces debe cumplir qué propiedad En este caso me está diciendo que g de y toma el valor de 0, ¿no es cierto? Si y es menor que 0 Si y es menor que 0, el valor de g de y es igual a 0 Y para y mayor que 0, ¿cierto?, la función g de y va a ser igual a todo esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que haríamos acá en todo caso? Entonces acá por la propiedad, entonces diríamos acá qué cosa La integral de dónde a dónde A ver, ¿qué me dicta? ¿Qué podríamos decir? O sea, hay que evaluar esta integral Se supone que la integral a lo largo de todo el dominio tiene que ser igual a 1, ¿no? Sí, profe Integral de Ok, entonces, ¿qué podríamos decir acá? ¿Qué propiedad aplicamos? Entonces, decimos acá qué La integral de dónde a dónde, a ver De 0 hasta más infinito ¿Desde dónde a dónde? De 0 hasta más infinito Sería desde menos infinito hasta dónde Hasta más infinito Desde menos infinito hasta 0, ¿no es cierto? ¿Cuánto debe ser esta integral? Evaluado, ¿no es cierto? En g de y, ¿no es cierto? G de y, para ese caso estamos diciendo que es 0, ¿no? Sí G de y toma el valor de 0 y diferencial de y, ¿no? Ok Más, ¿no es cierto? La otra parte ¿Cuál sería la otra parte? Integral de 0 al más infinito La otra parte sería justamente esto, ¿no? Exactamente La integral de 0 hasta más infinito Desde 0 hasta más infinito ¿De qué cosa? ¿De qué función? De esta función de acá De g de y, ¿no? En este caso para y mayor o igual a 0 G de y toma este valor, ¿no? Y por f de x, ¿no? Esto sería y por f de x F de x Nomás lo voy a poner, ¿ya? O sea, porque se supone que está evaluado en y Pero es f de x, ¿no? Y esto dividido entre la media, ¿no? Ok Y esto diferencial de y Esto, ¿cuánto tiene que salir igual? Uno, profesor Ok Entonces acá tenemos una ecuación, ¿no? Esto le vamos a llamar ecuación 1 Entonces, obviamente acá para que Estamos diciendo para que Este Estamos diciendo que debe cumplirse esta propiedad, ¿no? Para que Para que g de y Ese a una función de densidad Estamos diciendo que debe cumplir esta propiedad, ¿no? La integral de 0, etcétera, etcétera Tiene que ser todo esto, ¿no? Claramente en esta integral ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Por favor, a ver No los escuchen ¿Están preguntando o...? Creo que no, profesor Puede continuar ¿Está claro? ¿Está ahí, por favor? ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, profe Todo bien Sí Ya, ok Entonces Entonces Tenemos la primera condición La ecuación 1 Entonces, para que esto Estamos diciendo Para que g de y sea una función de densidad Debe cumplirse esta propiedad, ¿no? Que la suma de estas integrales Tiene que ser igual a 1 Eso es por propiedad Ok Entonces Pero además Me están dándome Me están dándome un dato Que la media, ¿no es cierto? De la función De la variable aleatoria x Es mu Y como Acá es igual la media A ver qué me dicen ¿Cómo hemos definido la media? La media de f de x Perdón, la variable x ¿Cómo se define la media? Además se sabe, ¿no es cierto? ¿Cuál es la otra condición? Acá lo voy a escribir Aquí abajito Además se sabe que la media ¿No es cierto? La media que es igual ¿No es cierto? La media a qué cosa es igual La media de x ¿Cómo calculamos la media de x? ¿Alguien por ahí? x menos 1 La zona No, 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 no La media Exactamente La esperanza Exactamente La media de x O sea, la esperanza de x ¿A qué es igual? Por definición La esperanza de x ¿No es cierto? Eso nos están dando como dato Nos están diciendo que esta esperanza Es igual a mu Nos están diciendo que esto es igual a mu A mu Pero nosotros sabemos que este mu ¿Cómo se calcula? Para el caso continuo Esto otra vez Esto es una integral ¿Se acuerdan? Sí Integral Ok Y nos dice que x es una variable aleatoria continua positiva Acá presten atención por favor ¿No? Acá lo que nos dice que x asuma Dice Asume que x es una variable aleatoria continua positiva O sea, ¿qué significa? Que el dominio de x va desde cero hasta más Infinito, ¿verdad? Por eso que nos dice que es positiva Entonces esto sería la integral desde cero hasta más infinito ¿De qué cosa? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dicta? Desde cero hasta más infinito, ¿no es cierto? De x Multiplicar por f de x ¿No es cierto? De esta función de densidad de x Esto tiene que ser igual a Ah, no, diferencial de x, perdón Tiene que ser igual a mu ¿Sí? Entonces acá tengo otra vez la ecuación 2 Acá Esta sería la ecuación 2 ¿Ok? Entonces ahí está la pauta, ¿no? Entonces ahí la idea para poder demostrar es esto Combinar estas dos ecuaciones ¿Ok? Esta condición de aquí Que justamente nos está dándonos de este dato Que es la función de densidad de f de x Con media mu Y obviamente la función Y la condición por propiedad es esto de acá, ¿no? Esto obviamente se va a hacer cero Integral de cero Por cualquier cosa esto siempre va a ser cero Entonces esto desaparece Ah, perdón Esta parte de acá se va a hacer cero Solamente nos quedaría este componente de aquí, ¿no? O sea Esta parte de aquí Con esta partecita de aquí ¿Ok? Entonces estas dos ecuaciones hay que combinarlas De tal forma que hagamos cumplir la condición, ¿no? Si se dan cuenta acá La ecuación uno y dos son equivalentes, ¿verdad? ¿Lo chequea? ¿Qué pasa si este mu lo traigo dividiendo aquí? Y noten que es la misma función Si lo evalúo tanto en y como en x Noten que la integral es de cero más infinito Si este mu lo paso a dividir aquí Noten que la ecuación dos se asemeja a la ecuación uno Es idéntica Porque esta sería la Esta sería en este caso La esperanza de y Y esta sería la esperanza de x, ¿no? Y en ambos casos va a ser igual a uno ¿Están de acuerdo? ¿Están ahí o todavía? Ya se fueron Sí, profe, está bien Sí, profe, está bien Lo que estoy diciendo Disculpe Sí, si este mu, lo que estoy diciendo es si este mu lo paso a dividir Y claramente la ecuación que está en la parte superior La ecuación uno es idéntica a la ecuación dos Esto lo paso a dividir entre mu Y esto sería igual a uno Y ya está, ¿no? Ecuación uno y dos son equivalentes ¿Se dan cuenta? ¿Estamos de acuerdo? Pero profesor, una consulta es Entonces efectivamente la función g de y es una función de densidad Comprobar esto, ¿no? Sí Profesor Sí, ¿te escucho? Profesor, entonces es Sí, 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 te escucho, te escucho O sea, la media en todo caso entraría como si fuera una constante normal adentro de la integral Claro, exactamente El mu es una constante Yo ya les he dicho, ¿no? El mu, una vez que ya le hemos hallado la esperanza Esto es una constante El mu es una constante Por eso es que aquí pasa dividiendo Y por eso la ecuación uno y dos son equivalentes, ¿no? Por la definición de esperanza matemática, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor No está Con la pregunta dos ¿Y qué más? Bueno, la tres Bueno, que lo han hecho también, ¿no? No han tenido problema En la cuatro les dije que lo dejara, ¿no? En la cuatro Hay más propiedades acá que hay que ver, ¿no? Aquí otra parte más El cinco, ¿lo hicieron? El ejercicio cinco, ¿cómo lo han planteado? El tres, profesor ¿Puede resolverlo? El tres Sí, por favor, profesor Dice, supongan que las Sí, profesor Supongamos que las variables Las variables aleatorias X y Y Se distribuyen como una normal bivariante Demuestra que la covarianza De X y Y es Demuestra que la covarianza De X y Y es cero Implica que X y Y Son variables aleatorias independientes Entonces, claro Entonces ¿Se acuerdan cómo Cómo hemos definido la independencia? Entonces acá hay que un poco recordar El tema de independencia ¿Qué implica la independencia? ¿Qué implica la independencia? ¿Se acuerdan? Ahí vimos en las diapositivas El concepto de independencia ¿Se acuerdan? Cuando la covarianza de X y Y Para poder demostrar esto Esto hay que tener bien claro Estos dos conceptos Bueno, primero Pero solamente Acuérdense que Hemos visto una propiedad Que decía de que Si X y Y son independientes Entonces O sea La propiedad era la siguiente ¿No? Por eso yo les decía acá Pero no es a la inversa ¿No? Acá la propiedad Justo que estamos queriendo evaluar En la pregunta 3 Nos dice lo siguiente Nos dice acá La propiedad Es por propiedad Nos dice que Si X y Y Son independientes De mi casa De mi casa De mi casa La propiedad nos dice Si X y Y son independientes Entonces La covarianza de X, Y Es igual a cero ¿Sí? Esta era la propiedad Que habíamos puesto ¿Ok? Si X y Y son independientes Entonces podríamos concluir Que la covarianza de X y Y Es igual a cero Pero yo les decía Pero no al revés ¿No? O sea Decir que si la covarianza De X y Y es cero Podemos decir que X y Y Son independientes Yo les decía que no ¿Y en qué casos Esto sí se cumple? ¿En qué casos Sí se da al revés? O sea Que si la covarianza De X y Y es cero Eso implica que X y Y son independientes Solo ocurre Si X y Y Si X y Y son normales Esa era la aclaración Que les decía ¿No? Esto que significa Si X y Y son normales Entonces Esto sí es cierto O sea Que se cumple ¿Ok? Entonces Para poder demostrar Justamente Lo que nos están pidiendo Es demostrar lo contrario ¿No? Que si la covarianza De X y Y es cero Entonces X y Y son independientes Entonces implica Que X y Y Deben ser normales ¿No? Esta acá la demostración Es un poco más larguita Porque obviamente Hay que demostrar Que dado que X y Y Son normales ¿Qué implica que X y Y Sean normales? ¿Se acuerdan Que implica que X y Y Sean normales? Que ¿Recuerdan esto? ¿Qué implica que X y Y Sean normales? Cuando hemos visto El tema de la distribución Normal ¿Qué implica que X y Y Sean normales? Y todavía nos dice Como una normal Bivariante ¿Ok? Entonces acá Estamos hablando Del vector X y Y ¿No? Entonces ¿Cuándo X y Y Se distribuye normalmente? Entonces acá Obviamente Bueno No hemos visto Todavía esto ¿No? La 3 también Lo pueden dejar Todavía ¿Ya? Porque Acá Acá tiene que ver Porque estamos hablando De un vector Ya no estamos hablando Solo de X y Y De forma independiente Si no estamos hablando De un vector X y Y Pues estamos diciendo esto ¿No? Acá vamos a decir Que X y Y ¿No es cierto? Esto es un vector Este vector Se distribuye normalmente ¿No es cierto? Con media ¿No es cierto? Con media Esperanza de este vector A esto le voy a llamar Supongamos que este es El vector Z ¿No? Ya Este es el vector Z Supongamos El vector Z Es este vector X Que contiene X y Y ¿No? Entonces ¿Cuándo voy a decir Que este X y Y Que es un vector De dos variables Es un vector Bivariante Sigue una distribución normal Entonces va a seguir Una distribución normal Con media Entonces acá digo Con media Esperanza de X Acá sería Perdón Esperanza de Z Ok Y varianza Va a ser varianza de Z ¿No? Y la varianza de Z Les voy adelantando Varianza de un vector Es una matriz Esto vendría a ser Una matriz cuadrada Ok Entonces más o menos Sería esto ¿No? Entonces lo que les estoy Diciendo es que Esta varianza La esperanza de Z También esto va a ser Un vector Esto también es un vector Esto voy a poner Esto es un vector Pero en cambio Esta varianza de Z Ya no es un vector Sino esto es una matriz Cuadrada Esto es una matriz De dos por dos Ok Entonces acá Por eso que todavía No hemos llegado a ver No llegamos a ver El tema de Cómo se calcula La matriz de varianzas Y covarianzas ¿No? Esto es una matriz Ok Entonces el ejercicio 3 Todavía lo pueden dejar Sí Porque no hemos llegado A ver esta parte de acá ¿No? Para el caso de vectores Cómo se trabaja Digamos La esperanza matemática Es otro vector ¿No? Esta esperanza de Z El vector Z Es el vector que contiene X y Y Y Y la varianza de Z O sea La varianza del vector Z Es una matriz cuadrada Entonces eso hay que tener Mucho cuidado O sea No es como lo que hemos Estado calculando ¿No? Esto es una matriz Y esto es un vector Ok Entonces Y para el caso De una normal Obviamente Estas matrices De varianzas Y covarianzas Tienen una determinada forma ¿No? Entonces Hay que demostrar Ciertas cositas más ¿Ya? Entonces esta parte Del ejercicio 3 Y el 4 Entonces déjenlo ¿Ya? El 3 y el 4 Porque todavía no hemos visto Este tipo de expresiones ¿Ya? Por ejemplo La varianza de Z ¿Cómo se calcula? Entonces la varianza de Z Les estoy diciendo Que es una matriz De 2 De 2 por 2 Ok Acá La varianza de Z Un poco les voy a escribir Para que tengan Una idea La varianza de Z Más o menos Tendría esta forma ¿Están ahí por favor? Este Siento que No los estoy escuchando Sí ¿Están siguiendo ¿Están siguiendo verdad? Sí Estamos escuchando ¿Están siguiendo? Ya, ya, ya Me avisan por favor Porque No voy a hacer que se vaya La red Y bueno Yo voy a seguir hablando Y Ustedes no me dicen nada Ok La varianza de Z Como les decía En este caso Les estoy diciendo Que esto es una matriz Y en el caso De un vector De dos elementos Esta varianza Vendría a ser Una matriz De 2 por 2 ¿Y cuáles son Los elementos De esta matriz? El primer elemento Va a ser acá La varianza de X La varianza Del primer elemento ¿Cuánto es la varianza Del primer elemento? Sería la varianza De X Y el otro elemento Acá De la diagonal principal Sería la varianza Del otro elemento Que sería La varianza de Y Ok Y estos elementos Que están fuera De la diagonal principal Ya no serían varianzas Sino sería Una covarianza Esto sería Una covarianza De Por ejemplo De Y Coma X Y aquí arriba Ya también sería La covarianza De X Y Bueno Al final es lo mismo Porque estas covarianzas Son simétricas ¿No? Ok Entonces Esto es digamos Lo nuevo acá Por eso Les decía que Todavía el ejercicio 3 Todavía Aunque sea de ejemplo Porque bueno No hemos visto esto ¿No? El caso de De la matriz De varianzas Y covarianzas ¿No? Por ejemplo Acá la varianza De un vector Es una matriz Cuadrada Pero la esperanza Matemática De un vector Es un vector Es otro vector Acá por ejemplo Voy a escribir Ya también La esperanza Del vector Z Para que quede claro Cómo es esa esperanza Esta esperanza De Z acá Que les estoy diciendo Que es un vector Lo voy a escribir acá Sería La esperanza La esperanza La esperanza matemática Es esta es esto Es esto de aquí X y Y ¿No? Este vector Columna X y Y Y Entonces yo quiero calcular La esperanza De Z Debido a que la esperanza De Z Está El vector Z Está compuesto Por estos dos elementos Por estas dos variables Por estas dos variables X y Y Bien ¿Ok? Entonces esto es digamos Lo nuevo como les comentaba Para el caso de vectores Cuando calculamos La esperanza matemática La esperanza matemática De un vector Es otro vector ¿Sí? La esperanza matemática De un vector Es otro vector ¿No es cierto? Pero la varianza De un vector De un vector columna Es una matriz cuadrada ¿Sí? Y va a ser una matriz cuadrada Del orden Del tamaño Del vector Y en este caso El vector es de tamaño 2 La matriz La varianza Va a ser una matriz De matriz cuadrada De orden 2 por 2 Si el vector Fuese de tamaño 3 Entonces esta matriz Sería de orden 3 por 3 Si el vector Fuese de tamaño N Entonces esta matriz Sería de orden N por N ¿Ok? Entonces Eso implica Este tema De la normalidad ¿No? Por eso acá En la pregunta 3 Nos dice Supongamos que Las variables Aleatorias X y Y Se distribuyen Como una normal Bivariante ¿Sí? Notan acá Esta diferencia Esta normal Bivariante Entonces Esa normal Bivariante Es esta Justa Lo que he escrito Aquí ¿No? X y Y Se distribuye Como una normal Con media ¿No es cierto? Que sería la esperanza De Z Que es este vector Y varianza Que sería la varianza De Z Que es de este vector Con la diferencia Que esta media Viene a ser un vector O sea Este vector Que está aquí arriba ¿No es cierto? Esta media Vendría a ser Este vector Que está aquí arriba Y la varianza De Z Vendría a ser Esta matriz Es una matriz Cuadrada ¿Sí? Que tiene esta forma ¿No? En la diagonal Principal Son varianzas Y fuera de la diagonal Principal Son covarianzas ¿Ok? Entonces a esta matricita Que tenemos acá Recibe el nombre De matriz De varianzas Y covarianzas ¿Ok? Ese es el nombre Que se le pone A esta matriz De aquí Esta es una matriz De varianzas Y covarianzas ¿Está claro eso? ¿O hay alguna pregunta? A ver Matriz de varianzas Y covarianzas Sí, efectivamente No hemos visto esta parte Pero a veces uno asume Ya como que ustedes También han visto Matrices en algún momento Y cuando hablamos De vectores Ya obviamente Estos conceptos De vectores Se aplican también Para la esperanza Matemática Para la variante ¿No? Nada más que aquí Cuando hablamos de vectores La varianza ya cambia De su forma ¿No? Ya no es un vector Sino la varianza De un vector Es una matriz ¿Sí? Entonces Es justamente Ahí radica Un poquito La diferencia ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió o no? Sí, profesor Y supongo que va a estar Más claro Cuando entremos A las propiedades ¿No? Sí, profesor Sí Es que esta parte Sí Puede ser Que acá esto No lo hemos visto ¿No? A veces esto se asume Como conocido ¿No? Esto Hemos visto Si bien es cierto El tema De las covarianzas Y todo esto ¿No? Pero si lo vemos Ya desde este punto De vista Como un vector Efectivamente Ahí cambia La notación ¿No? Acá por ejemplo Este Z Es como El Z Es un vector Aleatorio ¿No? Nada más Que estamos diciendo Que el Z Está compuesto Por estos dos elementos X y Y Si yo quiero calcular La esperanza matemática De Z Entonces dado que esto Es un vector columna Entonces obviamente La esperanza es otro vector Lo que cambia Como les vuelvo a repetir Es el tema de La varianza ¿No? La varianza cambia aquí Porque la varianza Ya obviamente Este Se obtiene Como el producto De dos vectores ¿No? Entonces acá por eso Ya es un poquito Hay que utilizar Las nociones De álgebra matricial ¿No? Entonces debido a que La varianza Es un momento De orden 2 ¿Cómo se obtiene La varianza? Como el producto De dos vectores Un vector Un vector Fila Y otro columna No, un vector Columna y uno fila Y justamente Al multiplicar Un vector columna Por uno fila Nos va a dar Una matriz cuadrada ¿Ok? Entonces por eso Que aquí estamos Combinando ya Nociones de álgebra Matricial también ¿Ya? Entonces este Todavía por favor Déjenlo El 3 y el 4 En todo caso ¿Ya? El 3 y el 4 Para no complicarse La vida Sí, porque sí Hay algunas nociones De álgebra matricial Que hay que conocer ¿Pero se entendió Esta parte Del vector Y la matriz? ¿O no se entendió Nada? No, sí Está bien Profe Creo que Algunos hemos entendido Ya Ok Entonces eso Es lo que hay que hacer ¿Ya? Entonces Eso es el 3 Y el 4 Déjenlo La 5 Yo creo que sí Lo han hecho La 5 y la 6 La 6 está fácil ¿Verdad? No, la 6 Creo que la mayoría No lo ha hecho Profesor Pero ¿Qué podemos estar resolviendo La 5 y la 6 Con su ayuda Por favor? Ya Esta es la primera práctica Que estamos resolviendo Junto conmigo Ya La 6 A ver ¿Qué dice la 6? A ver Dice Supongamos que la función De densidad conjunta De X y Y Es ¿No es cierto? Esta función F de X Coma Y Que toma estos dos valores Toma el valor de 2 ¿No es cierto? Para este rango ¿No es cierto? Para X mayor que 0 Y menor que Y Y menor que 1 Y Y 0 En otros casos ¿No es cierto? Entonces a partir de eso Me pide calcular La covarianza Entre Entre X y Y Y la función De densidad condicional De Y Dado X Entonces acá Obviamente Hay que Bueno Lo que hemos visto nosotros Ha sido solamente Para el caso discreto ¿No? Para que se Un poco para que se entienda ¿No? Pero bueno Podemos Este Podemos entender esto también Para el caso Continuo ¿No? Entonces justamente Este caso de aquí Entonces veamos A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Entonces nos dice acá Nos pide calcular La covarianza Entre X y Y Entonces Por definición ¿A qué es igual A la covarianza? Por la fórmula A ver un poco Dicten Recordando la fórmula De covarianza ¿A qué es igual A la covarianza? ¿Se acuerdan? Profesores Es Esperanza De X Y Menos Esperanza De X Por esperanza De Y Exactamente Podemos acá Utilizar La La fórmula Reducida ¿No? Acá hay dos fórmulas La fórmula General Y la fórmula Reducida ¿Sí? La fórmula General Es un poquito Más larga ¿No? Entonces va a ser Más complicada Si trabajamos Con esta fórmula ¿No? Covarianza De X Coma Y ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Esto era La fórmula General Era un poquito Así ¿No? Era bastante Larga Era la esperanza Matemática Corchete ¿No es cierto? Paréntesis Primero De X Menos Esperanza De X Y multiplicamos Esto por Y Paréntesis También Y Y Menos Su esperanza De Y ¿No? Esta era la fórmula General Con la que hemos partido Y obviamente Se llega a la otra Fórmula Que es la Simplificada ¿No? ¿No? Es que se hace La esperanza matemática De X Por Y ¿No es cierto? La esperanza De X Por Y Menos Menos Por la esperanza De Y ¿No? Esta es la fórmula Más sencilla Creo No La Más Corta Digamos ¿No? Para no Comenzar Entonces En realidad Creo que lo más conveniente Sería trabajar Con esta De acá ¿No? Con esta fórmula De aquí Entonces Para poder Hallar Esta Esta covarianza ¿Qué cosa Necesitamos? Necesitamos La media Y necesitamos Esta esperanza De X Por Y ¿No? 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 ¿Sí? Este Ya lo habíamos calculado Es una integral doble Esto ¿No? ¿Se acuerdan? Esta esperanza Matemática De X Por Y Es una Para el caso Discreto Era un sumatorio Doble ¿No? Pero para el caso Continuo Esto sería Una integral Doble ¿Ok? Entonces hay Que integrar Doblemente Pues hay Las Integrales Entonces ¿Cómo sería En este caso? A ver Primero calculemos Acá entonces La esperanza De X De X Por Y Entonces Esto sería Esperanza De X Por Y ¿A qué sería igual? ¿Qué me disto? A ver ¿A qué va a ser igual Por formular? ¿No? 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 ¿Primera integral? ¿De primera integral De dónde a dónde? ¿Ven? Es más Que la primera integral Es para X ¿No? De 0 a 1 ¿Están ahí? ¿A qué sería igual De esa integral? ¿No? Exactamente De 0 a 1 ¿Sí? Porque acá me dice Que X es mayor Que 0 ¿Ok? Entonces va a ser aquí De 0 a 1 Tanto para X Como para Y ¿No? ¿Ok? De 0 a 1 Entonces esto sería De 0 Por X Por Y ¿No? Entonces acá esto sería X por Y Por la fórmula Ese X por Y Que estoy poniendo acá Es por la fórmula ¿No? Sería X por Y Por recién Y ahí multiplico Por la función de densidad Sería F de X Coma Y ¿No? ¿Sí? Si quieren lo pongo acá Para empezar todavía Por F de X Coma Y ¿No? Porque F de X Coma Y Es la función de densidad Conjunta ¿Ok? Y esto sería Diferencial de X Diferencial de Y ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí está bien o no? Esto sería solamente He puesto la fórmula nada más No he puesto nada Nada nueva Nada interesante ¿Se entiende esa fórmula De la esperanza de X por Y? Es la integral doble ¿No? De 0 a 1 ¿No es cierto? De X por Y ¿No es cierto? De X por Y ¿Por qué? Porque justamente Es este producto Me están pidiendo ayer ¿No? El producto de estas dos variables X por Y Que está Multiplicado ¿No es cierto? Por la función de densidad F de X Coma Y Conjunta Diferencial de X Diferencial de Y ¿Ok? Entonces hay que calcular eso Pues a ver Ustedes tienen que aplicar Esto Integrales dobles Acá Y este Obviamente Este F de X Coma Y Es dos En este caso ¿No? Entonces simplemente Esto se simplifica ¿No? ¿Ok? Entonces Integren primero Con respecto ¿Por cuál de los dos Empieza primero? ¿Por el X o por el Y? ¿Y? En este caso Cuando es integral doble ¿Por cuál de los dos Empezamos primero? ¿Por la integral interior O por la que está afuera? ¿La Y o X? Interior X Entonces acá Esto se simplifica Simplemente sería La integral doble ¿No es cierto? De 0 a 1 Si lo pongo todo Va a ser 2 por XY ¿No? Diferencial de X Diferencial de Y ¿Ya? Entonces esto ¿Cuánto sería? A ver Integren Entonces aquí Primero integramos ¿De dónde a dónde? ¿Con respecto a X O respecto a Y todavía? Con respecto a X Ok Entonces si fuese Con respecto a X ¿Cuánto sería esta integral? A ver ¿Qué me dicta? Integrando respecto a X Entre 0 y 1 2 integral Entonces esto sería Integral de 0 a 1 Integral de 0 a 1 De X al cuadrado Por Y Derivada de Y De 0 a 1 Entonces esto sería 2 Por X al cuadrado Medios ¿No es cierto? 2 al cuadrado Medios Por Y ¿No? Diferencial de Y ¿Sí? Sería hasta ahí ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos Con la primera integral Sí, profe Y obviamente Este 2 Con este 2 Se va Y tendríamos ahora La integral de Integral de ¿Qué cosa? A ver Integrando ahora Con respecto a Y Entonces Entre 0 y 1 ¿Qué nos quedaría? Integral respecto a Y X al cuadrado Por Y al cuadrado Medios Pero acá todavía No hemos evaluado ¿No? Porque se supone Que hemos debido Evaluar esto ¿Entre qué valores? Entre 0 y 1 Exactamente Acá todavía nos falta Esto evaluado ¿Se acuerdan? Porque acá Esto no es una integral Este Indefinida Sino esto es una integral Definida ¿No? Para el caso de X Está entre 0 y 1 Entonces esto hemos debido Evaluar todavía Entre Entre 0 y 1 Y entonces Evaluando esto Evaluando para X ¿No es cierto? Porque acá el X Debe desaparecer ¿No es cierto? ¿Cuánto sería? A ver ¿Qué me dista? Y sale Profesor Exactamente Solamente sería integral Porque para el caso De 0 Esto se va a hacer 0 Desaparece Solamente para el caso De 1 Entonces sería Integral Finalmente esto me saldría Integral de 0 a 1 Evaluando esto en 1 Simplemente sería 1 al cuadrado Por Y Entonces esto sería Y por Diferencial de Y ¿Sí? Y esto integrando Esto que va a ser igual Integrando esto Simplemente sería Y al cuadrado medios ¿No es cierto? Y Esto evaluado En 3, 0 y 1 También ¿De dónde esto? ¿Cuánto sale? Un medio Exactamente Entonces esto saldría Un medio Entonces ya tenemos Que la esperanza De X por Y Saldría un medio ¿Está claro eso? ¿O alguien tiene Algún problema? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta Hasta ahí? Entonces lo único Que hemos hecho Hasta aquí Es Obtener un valor Nada más Todavía Lo único Que hemos hecho Es obtener Este primer valor La esperanza De X por Y ¿Hay alguna pregunta En el procedimiento ¿Está claro? ¿O se han dado cuenta Que solo estamos Aplicando propiedades ¿No? Pero acá es solo Integrales ¿No? En el caso discreto Era sumatorios ¿No? Y ahora estamos Aplicando integrales ¿Está claro? ¿O alguien se perdió? ¿O? 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 ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ahora El siguiente paso Entonces consistiría En calcular La esperanza de X Y la esperanza de Y Entonces ¿Cómo calculamos La esperanza de X Y la esperanza de Y? ¿Qué cosa necesitamos Para calcular La esperanza de X Y la esperanza de Y? Acá todavía no termina No necesitamos ahora Estos dos elementos Para hallar la covarianza ¿Qué nos falta ahora? Para hallar la esperanza de X A ver por fórmula ¿Qué me dicta? A ver La fórmula de esperanza de X Lo voy a poner acá arribita La esperanza de X Díctame Para el caso continuo A ver ¿Qué me dicta? La integral de X Ya Integral de Por la función de densidad de X Por Ok La integral de 0 a 1 Otra vez ¿No? De 0 a 1 De f de X ¿No es cierto? Le voy a poner acá De f de X Por X ¿No? Acá acuérdense Que hay que multiplicar por X Y ahí recién Diferencial de X Ok Entonces sería X por f Por f de X O al revés No, no hay problema F de X por X Por diferencial de X Esa sería la esperanza de X Entonces ¿Qué cosa nos está faltando en esta parte? Nos está faltando esta función ¿Cómo le hemos llamado esta función de f de X? ¿Se acuerdan? Función de densidad marginal Función Distribución marginal Esta es la marginal ¿Sí? Nos está faltando la función de distribución marginal Esta es la función de distribución Marginal De X ¿No es cierto? Entonces ¿De dónde tenemos que sacarlo esto? De aquí Esta es la conjunta Esta es la función de densidad conjunta Para hallar la marginal a partir de la conjunta ¿Se acuerdan? Hay una fórmula también ¿No? ¿Se acuerdan? Entonces dictenme a ver ¿A qué será esa fórmula? ¿Qué es f de X según esta función? ¿De aquí? También hemos visto esto ¿No? Entonces f de X ¿Cómo lo calculo? A partir de la conjunta Esa es la fórmula Esa es la fórmula Hay que utilizar la fórmula De la distribución marginal ¿No? Entonces esto otra vez Es una integral En nuestro caso era el sumatorio ¿No? En el caso discreto Pero ahora esto va a ser una integral ¿De dónde a dónde? De 0 a 1 ¿De qué cosa? A ver qué me dice De toda la distribución conjunta Que en este caso sería 2 Sumamos ¿No es cierto? O integramos en este caso 2 Pero acá Acuérdense que para la marginal de X Integra o diferenciamos Con respecto a qué cosa Respecto a X O respecto a la otra variable Respecto a Y Exactamente Entonces esa es la diferencia acá En el caso discreto Sumamos respecto a la otra variable Y ahora vamos a integrar Con respecto a Y Este es digamos el truco acá En el caso de una distribución De las distribuciones marginales Notan la diferencia acá ¿No? ¿Verdad? Estamos queriendo hallar La marginal de X Pero para hallar la marginal de X Integramos la conjunta O sea que es todo esto La integral de la distribución conjunta Que esto es igual a 2 Por O sea por el diferencial Vamos a diferenciar Respecto a la otra variable Que en este caso sería Y Entonces esto ¿Cuánto sería? Entonces esto ¿Cómo nos quedaría? Integrando F de X A que sería igual entonces 2Y Entonces acá efectivamente Esto sería 2 veces Integrando sería 2 veces 2 veces Y al cuadrado Ah no 2 veces Y nada más ¿No? 2Y ¿No? Y esto evaluado entre 0 y 1 Y si ustedes evaluan Entonces F de X ¿A qué va a ser igual? 2 2 Exactamente F de X también Si decían igual a 2 Entonces esto sería 2 también ¿Ok? 2 obviamente para X Entre 0 y 1 ¿No? ¿Ok? Igual hay que hacer para F de Y ¿Ok? O sea la marginal de Y Hay que obtener ¿No? Porque para hallar la esperanza de Y Necesitamos ya también F de Y ¿No? Profesor Si te escucho Profesor ¿Y Y no estaría evaluado entre X y 1? ¿Cómo? ¿Y no estaría evaluado entre los límites X y 1? Ah cierto, cierto, cierto Estamos mal acá Ah sí, tienes razón Estamos mal aquí Hemos hecho mal inclusive entonces Las covarianzas Sí Tienes razón Sí, sí, sí Estamos interpretando mal Esta partecita de acá Esto de aquí A ver qué implica Sí, buen punto Por favor Han debido hacerme notar eso antes A ver Piensen acá por favor A ver en esta condición de aquí ¿Sí? Yo pensé que esto era como un X, Y ¿No? Entre 0 y 1 Por eso es que lo hemos evaluado acá Entre 0 y 1 para todos los casos ¿No? Y no es cierto ¿Esto qué implica? A ver Esto lo vamos a sacar acá ya Lo vamos a poner aquí Para que esté claro La condición La condición A ver aquí ¿Qué implica esta condición? Entonces La primera condición Esta parte de acá Lo voy a escribir Lo voy a traer aquí ¿Qué implica esta condición? Hay que ponerlo acá Implican dos cosas ¿No? Que X Entre qué valores está La primera es La primera condición Para el caso de X Nos dice que X El primer punto El primer intervalo relevante Acá para X Es que X está entre 0 y Y ¿Ok? Primera condición acá 0 menor que X Menor que Y Acá está Esta es la primera ¿Sí? Y la segunda condición Relevante para el caso de Y El segundo tramo Sería que Y está Entre X y 1 Sí, sí, sí Buen punto Por favor Acá está Aquí está el problema Y está Entre X y 1 ¿Se entiende eso? ¿Ok? O sea Esta condición de acá De que 0 es menor que X Menor que Y Menor que 1 Implica estas dos cosas ¿Ok? Entonces por lo tanto Nuestras integrales cambian ¿Ok? Entonces X Exactamente Si yo quiero chequear El tramo O el dominio de X Para chequear solamente El dominio de X Tengo que decir que X Está entre 0 Va desde 0 Hasta Y Y para chequear El dominio de Y Yo también digo que Y va desde X Hasta 1 ¿Se entiende eso? Entonces acá Por eso es que Nuestras integrales Van a cambiar ¿No? ¿Ok? Entonces Nuestras integrales Acá tienen que cambiar Va a cambiar Va a cambiar totalmente Acá Igual que esto de aquí ¿Ok? Entonces aquí Estos integrales acá Para la covarianza También O esta esperanza De X por Y Ya no sería De 0 a 1 Sino Corrigiendo A ver acá Un poco para poder Y ustedes lo van A completar esto Entonces dígame La esperanza De X por Y Dado esta Corrección de aquí Dado esta condición Dígame X El primer La primera integral Es para X Entonces ¿De dónde a dónde va? La primera Va desde 0 Profesor Sí La primera integral Es para X Entonces va desde 0 Hasta Va de 0 Hasta Y Y la segunda En este caso Va desde X Hasta 1 Profesor Disculpe La consulta Sí, sí, sí Sí Profesor No sería O sea La primera integral No sería De X Ah, no, sí, verdad Sí, disculpe Disculpe Ya, estamos ahí Estamos bien A ver, chequeen Por favor O me estoy equivocando A ver, chequeen Denle una mirada A ver a esta integral Dada esta definición Porque acá estamos Desprendiendo De esta condición Estas dos cosas Que X Efectivamente Va desde 0 Hasta Y ¿Sí? Y Y va desde X Hasta 1 ¿Sí? Esto es, digamos La segunda parte ¿Ok? Profesor Profesor La primera integral No sería De X a 1 Sí ¿Por qué? A ver, a ver ¿Cuál, cuál? La primera integral De X a 1 Y la segunda 0 a Y Ah, por eso les preguntaba ¿La primera es para X o para Y es? Para Y Creo que es para Y ¿No? Sí, sí, sí Ahí por eso está Sí, sí Ya, ok, ok Sí estaba dudando Por eso esto Entonces para Ok, entonces Esto sería Entonces Entonces esto iría De X Hasta 1 ¿No es cierto? Esto iría De X Hasta 1 Y la otra Iría para el caso De 0 a Y ¿No? Así estamos ¿Verdad? Ya Ahora sí ¿Estamos de acuerdo ahora sí o no? Sí, profesor Está bien Ya, ahora sí Entonces otra vez Entonces ya con esta corrección Obviamente hay que volver a integrar esto Primero integramos ¿No es cierto? La parte interior ¿No? La parte interior Respecto a X Y luego respecto a Y ¿Sí? Entonces integran esto Y como hemos dicho Lo evalúan Obviamente entre estos nuevos dominios Y hallamos la esperanza de X por Y Y una vez hecho esto Hacemos lo propio acá ¿No? Entonces acá la esperanza de X También cambia ¿No es cierto? La definición de esperanza de X Perdón La esperanza de X Ya no va a ser de 0 a 1 Entonces acá Obviamente La esperanza de X sería La esperanza de X ¿Cómo lo calcularíamos? En este caso Iríamos desde 0 hasta Y ¿No es cierto? Sería la integral De 0 a Y De la función de densidad F de X ¿No es cierto? La marginal Mejor dicho ¿No? La marginal de X Por X ¿No es cierto? Bueno acá si quieren lo pongo X por X por F de X Diferencial de X ¿No? Esto es la esperanza de X Y por otro lado La esperanza de Y ¿Cómo sería? A ver un poco Lo voy a poner acá en fórmula Para que ustedes Lo puedan terminar A ver La esperanza de Y ¿A qué sería igual? ¿Qué me dijiste? A ver la fórmula Esperanza de Y En este caso Sería otra vez Acá la integral ¿De dónde a dónde? De X a 1 Exactamente Sería en este caso De X a 1 A 1 De la función Perdón En este caso De Y Por ¿No es cierto? Multiplicamos La marginal De Y Ya también Marginal de Y Ah perdón Sí Y por Diferencial de Y Ok Entonces Estas serían Las dos Las fórmulas ¿No? Tanto de la esperanza De X Como de la esperanza De Y Ok Pero acá Otra vez Todavía nos falta Calcular F de X Y F de Y O sea F de X Y F de Y Las marginales ¿No? Y esas marginales ¿Cómo lo calculamos? Acá F de X Por ejemplo Acá voy a escribir La fórmula F de X ¿A qué sería igual? La marginal de X Recordando otra vez ¿Cómo se calcula La marginal de X? Otra vez sería Integral ¿De dónde a dónde? El dominio de X En este caso X va desde 0 a Y Otra vez ¿No es cierto? De 0 a Y De 0 a Y Hasta ¿De qué función? De la función En este caso De densidad total ¿No? La función de densidad conjunta Que en este caso sería F de X Coma Y Que es 2 Por Ahora diferencio Respecto a qué cosa Y Diferencio Respecto a la otra variable Exactamente Entonces sería Diferencial de Y ¿Ok? Y esta es justamente La diferencia ¿No? Y la marginal de Y ¿Cómo sería? La marginal de Y También sería La integral De X a 1 ¿No es cierto? De X a 1 2 Que en este caso Sigue siendo la función De densidad conjunta Diferencial de X ¿Ok? Entonces de esta forma Hay que calcular esto ¿No? Entonces para hallar La esperanza Acá ya tiene la fórmula La esperanza de X y Y Y antes de eso Necesitan calcular esto De acá ¿No? Que son las marginales ¿No? La marginal de X Y la marginal de Y Que salga Gracias. ¿Ya terminan las clases? ¿Por dos ya terminan las clases o el profesor se haga un break? No se haga así. Esaú, ¿te puedes comunicar con el profesor, por favor, y comunicarnos a nosotros? Gracias. 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 Gracias.